Vamos a comenzar dicho vídeo centrándonos en la evolución de la corona de Castilla, sobre todo a partir del siglo XIII. Tal y como observamos en el siguiente mapa, vemos la división tanto del Reino de León como Castilla, que precisamente se convierte en reino en el último cuarto del siglo XI, división patente de ambos territorios y la rápida expansión hacia el sur, sobre todo a partir de las navas de Tolosa contra los Almohades, en el que vemos que las rencillas, precisamente de ambos reinos, se hacen patentes, ya que Alfonso Homero de León no se sumó a dicha batalla tras la coalición formada por Castilla, Aragón y Navarra. Será con Fernando III el Santo como rey de Castilla en estos momentos, tras la abdicación de su madre Berenguela, cuando se comienza la conquista del Valle del Guadalquivir, su padre Alfonso IX de León, la actual Extremadura y a su muerte, en torno a 1230, Fernando III consiguió ser proclamado rey de León. Quedaría de esta forma definitiva la unión de ambos reinos, por lo tanto se formaría la corona de Castilla. Se seguiría con esa expansión hacia el sur, con las conquistas de Córdoba, Sevilla, Jaén-Murcia, terminadas por Alfonso X, sólo quedaría el Reino Nazarí, en el que la presión aumentaría sobre todo a partir de la Batalla del Salado y terminándose su conquista en tiempos de los Reyes Católicos. Nos vamos a centrar en el territorio de Murcia, puesto que es fronterizo entre ambas coronas. Con el Tratado de Alcaraz, Fernando III respetaría la religión y propiedades de los musulmanes murcianos, pero estas condiciones no fueron respetadas por Alfonso X, de ahí la celebración mudéjar de 1264, demandando la ayuda de Jaime I, el conquistador, para terminar con la conquista de Murcia en 1266, provocando el éxodo de los mudéjares de Murcia hacia Granada y el repartimiento de tierras y señorías a nobles y repobladores cristianos. Con el Tratado de Almizra se establecería la frontera entre Castilla y Aragón, sólo quedaría el Reino Nazarí de Granada, que como anteriormente hemos comentado, será conquistado en tiempos de los Reyes Católicos, y luego pasará a ser territorio castellano también. Pero la frontera definitiva se establecerá en 1304, cuando Murcia de nuevo es devuelta a Castilla, en el llamado Tratado de Ágreda o de Torrellas, estableciéndose el río Segura como la frontera natural. Pues uno de los elementos característicos de este periodo es la monarquía autoritaria. Precisamente vamos a ver en qué se basa este concepto. Tenemos que partir que se va produciendo un fortalecimiento del poder real, basado sobre todo en los principios del derecho romano, mismas leyes para todos los reinos, y en las bases del autoritarismo, sobre todo en Castilla. De ahí que tenga un origen divino y sea necesaria la unción papal. Tenemos dos puntos importantes para justificar esto. La ley de partidas, basada en el derecho romano, leyes aprobadas por Alfonso X, por lo tanto misma legislación para toda la corona, y el ordenamiento de Alcalá en 1348, aprobado por Alfonso XI, que implicaba la uniformización y centralización y la aparición, por supuesto, de nuevas instituciones. Pues vamos a ver esas instituciones a nivel de administración central, Consejo Real, que tuvo su origen en la curia ordinaria, es el órgano principal de gobierno del rey, las audiencias o chancillerías como altos tribunales de justicia, primero se estableció sede en Valladolid. La corte, sobre todo también como órgano de asesoramiento, la hacienda real para el cobro de impuestos y el control de gastos e ingresos. Y las cortes que tenían su origen en la curia regia, la primera sesión de corte, recordamos que fue en León en 1888, y en esta asamblea se representaba la nobleza, el clero y las ciudades, y tenían una función consultiva, y era el rey el que decidía cuando se convocaba. A nivel de administración territorial y local, en las grandes circunscripciones territoriales destacamos los adelantamientos y merindades y los consejos fueron sustituidos por los regimientos y corregidores para el control de los municipios. A nivel político precisamente desemboca del fortalecimiento del poder real, cambian las relaciones con la nobleza, estamos en un periodo de desórdenes, de guerras nobiliarias. Precisamente en tiempos de Alfonso XI fue necesario crear la Hermandad General de Castilla, en aquellas ciudades con fuero se organizaban en contra del dominio de la nobleza. También periodo de guerra civil entre los reinados de Pedro I de Castilla y su hermano bastardo Enrique II de Trastámara, con el triunfo de este último, produciendo un fortalecimiento del poder nobiliario en las llamadas mercedes-enriqueñas. La influencia nobiliaria siguió en los reinados de Juan I, Juan II y de Enrique IV de Trastámara. Precisamente fue en el reinado de este donde se produjo la llamada Farsa de Ávila. Con el pacto de los toros de Guisando, la princesa Isabel sería la heredera de la Corona de Castilla, dando lugar al desarrollo de la guerra de sucesión castellana. La guerra de sucesión por dos pretendientes a la Corona, Isabel I y Juana, apodada Beltraneja, es una guerra civil y a la misma vez guerra internacional, ya que se establece un peligroso juego de alianzas políticas de expansión territorial. De ahí la alianza de Portugal y Francia para precisamente frenar esa unión de Castilla que contaba con la ayuda de Aragón. El final del conflicto vino con el Tratado de Alcazova, con el matrimonio de la primogénita de los reyes católicos Isabel con don Alfonso y se aceptó también por parte de Castilla la expansión de Portugal por la zona africana. Y aparte Castilla terminaría con la conquista de las Canarias, siendo nombrada como reina de Castilla Isabel I. En referencia a los problemas sociales y económicos, sobre todo tenemos que destacar movimientos antiseñoriales por parte del campesinado debido al concepto de los malos usos, levantamientos como por ejemplo en el caso de Galicia, el Maldiño, en tiempos de Isabel I. También asaltó Sajuderías cuando se sufrió un periodo importante de crisis económica. Precisamente en el siglo XIV Castilla sufrió una importante crisis económica, con un descenso importantísimo de la población, provocado por hambrunas, por las malas cosechas, también las guerras civiles y conflictos señoriales y por supuesto el problema de la peste negra. Precisamente este descenso de población, la consecuencia inmediata será una bajada en las rentas señoriales. Aunque sí tenemos que destacar el comercio, la lana sigue siendo el eje principal, con un aumento de los privilegios de la mesta e igualmente las exportaciones de lana e importación de productos de lujo, sobre todo en la zona de Flandes. E igualmente se van a establecer contactos comerciales en el Atlántico, sobre todo con Inglaterra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.